Muy buenas noches, mis muchachos y como siempre, bienvenidos a este live en esta noche espectacular de miércoles, miércoles, bienvenidos al live más importante de todo el Internet, el live del hermano mayor. Hoy vamos a estar hablando de temas, ya saben de los temas que más les importa a ustedes, como garchar más gastando menos, verdad, como garchar más dando menos compromiso, como garchar más haciendo menos cosas que no te gustan hacer. David dice ñaño en mi U, mis compañeras me hacen jueguitos, pero no sé cómo reaccionar, reacciona con juego, pues dame ejemplos, yo te puedo ir ayudando. Dice por acá, saludos de Iván desde Colombia, un abrazo para allá, Iván Barca ha llegado, dice por acá, ¿cómo les va muchachos? Bienvenidos al live más importante de todo el Internet, recuerden que tenemos que llegar hasta las ocho y media a los cien mil likes para que alguien se suba a conversar y continuar con el live. Hola hermano mayor, te agradezco por ayudarnos, gracias a ti por ver mis videos, mi bro. Saludos desde Buenos Aires, dice un saludo para Argentina. Hola hermano mayor, dice Daniel Gómez, ¿cómo estás? Llegué tarde, no, apenas acabo de empezar. Pique en esa pantallita, dice por acá, efectivamente, dice antes era burrito de carga, ahora soy burrito salvaje. Bueno, andarlo hay que ir mejorando, ¿verdad? Dice, bro, como tengo un marco mental más fuerte que el de mi suegro, él me quiere mandar, pues tienes que ser más narcisista, mi bro. Cuando yo, bueno, antes cuando conocí a los suegros de mis nenas, perdón, a los papás de mis nenas, a mis suegros, entre comillas, nunca tuve ese problema porque siempre me sentí mejor que ellos, siempre les subcomuniqué que soy mejor que ellos. De hecho, uno de los puntos a favor que tienen los malandritos es justamente eso. Ellos no se sienten intimidados por ningún viejo, ¿verdad? Porque se creen la hostia. Es lo importante, dice por acá, dice, te mandé un mail para comprar la chaqueta, mi bro, no me respondiste, escríbeme por interno por aquí o mándame nuevamente un email. Recuerden que mi chaqueta de cuero, la chaqueta oficial de Iván Barca, la que te da puntos de chico malo, o la que sube al menos un punto tu valor en el mercado sexual, está en preventa por un precio especial solo para Ecuador. Así que escríbeme. Dice, ¿qué opinan de regalarle premios a mujeres de TikTok? Es de Sims, obviamente. Hermano mayor, dice, hermano menor, pero más experimentado. Es importante que tu novia te publique en redes, es importante que no tengas novia, en primer lugar. Bro, tengo planeado vengarme de una nena que me fue infiel con un amigo, ¿qué opinas? La única venganza que deberías tener es hacer un trío con su hermana y su mejor amiga, esa será la mejor venganza. Bro, saludos desde La Paz, Bolivia, dice, por acá, ¿cómo estás? Si es virgen, ¿cómo hago para que afloje? Muy buena pregunta. Mira, generalmente la regla de los tres encuentros no cubre a las mujeres que son vírgenes. En ese caso vas a tener que sí esperar un poco más, ¿verdad? Vas a tener que llevarla a hacer cosas que tú ya haces. O sea, básicamente tienes que aguantar. Es una guerra de desgaste estar con una virgen. Algún rato te va a aflojar si tienes juegos, si tienes puntos de chico malo, ¿verdad? Si es que de verdad, obvio, si es que de verdad es virgen. Y pues tienes que llevarla a hacer tus cosas, tienes que pasar más tiempo con ella, básicamente, que la mujer promedio que deberías, que deberías pasar tiempo con ella. Dice por acá, mi ex me busca y la rechacé dos veces que procede, pídele plata prestada, mi bro. En el peor de los casos te quedas con un poco de plata. Dice la hipergamia, eso es falso porque he visto mujeres lindas meterse con gamines. Es que no entiendes la hipergamia. Ya le hemos repetido aquí en este canal cuál es la verdadera hipergamia. La verdadera hipergamia es que una mujer necesita sentir que está con un hombre que es mejor que ella, ¿verdad? Muchos gamines, como lo dije desde un inicio, no le tienen miedo al suegro, no le tienen miedo a la ley. Por lo tanto, le subcomunican a ella que él es mejor, que tiene más supervivencia. Mientras que muchos lindos ingenieros de sistemas que se supone que satisfacen su hipergamia, le subcomunican que están por debajo de ella porque justamente se sienten nerviosos, justamente le tienen miedo al suegro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Mi nena principal se fue de fiesta, ya la castigué con indiferencia. ¿Ahora qué hago? Pues bájala de ranking, mi bro. Dice, bro, ¿qué recomiendo hacer? ¿Hacerlo en su casa o en mi casa? Es mejor hacerlo en su casa, yo creo, porque sobre todo si no la quieres volver a ver. No es bueno que conozca dónde vives. Bro, ¿qué hacer los días que no tengo ganas de nada? No, checa tu testosterona, mi bro. Deberías tener ganas de hacer cosas todos los días, sobre todo si eres joven. Hermano mayor, empecé a practicar Muay Thai, ¿eso me da puntos de chico malo? Sí, pero necesitas expresarlo con estilo, ¿verdad? Hay muchos ñoños de gimnasio, hay muchos ñoños de MMA, que se ven como esos daguestanías, ¿verdad? Que se rapan y listo. Eso no es atractivo para las nenas. Lo dije en el video de vivo, ser machote, ser muy varón, no es suficiente con las nenas, necesitas juego. ¿Hoy vas a subir seguidores? Sí, si llegamos a los 100 mil likes hasta las ocho y media. Dice, en la uni me quieren sentar encima, me pellizcan o jalan de los brazos, se quieren poner mi ropa. Pues tienes, mira, esto es muy importante, mi bro, no puedes dejar que una mujer te gane ese tipo de jueguitos. Una vez, por ejemplo, estaba con una nena y me dice, ay, apuesto que yo pueda hacer más flexiones de pecho que tú. Digo, ya, pues ponte, ¿verdad? Y nos fuimos a hacer flexiones de pecho y yo cogía, y cada tres flexiones que hacía le jalaba el brazo para que se caiga así de cara, ¿verdad? Entonces, no tienes que jugar nunca con sus reglas. Ese tipo de cosas tienes que hacer, tienes que salir del marco mental que ella pone. Dice, ¿me subes? Dice, no, ¿se te olvide? Bueno, yo subo al que me sale aquí en la lista. Aquí tengo una lista de solicitudes de los que quieren subir. Dice, bro, quiero comprar el Ultra Combo 2, pero no está al 60%, ya se acabó la promoción. Ayer hice promoción, pero me olvidé de subir el link del 60%. Si hay suficientes interesados del día de hoy, pues podría volver a hacer la promoción, pues si no, no. Excelente contenido. Dice por acá, gracias, mi bro. Si no le gustas, nada funciona. Es que a una mujer no es que no le gustas tú, no le gusta tu juego, no le gusta tu estilo. Hermano mayor, ¿quién fue tu mentor? No tuve un mentor específicamente. Ahora tengo mentores, pero sobre otros temas, como los negocios y ese tipo de cosas. Tuve personas de las que aprendí, obviamente. Bro, dice, acabo de terminar todos tus cursos. Excelente, mi bro, me cuentas cómo te van sirviendo. Quiero comprar tus cursos. Escríbeme un mail a ivambarcamafia.com Nela Guzmán dice, hola, saludos de nuevo, Iván. Mándame saludos, porfa. Saludos a Nela Guzmán. Dice, por acá, no me había dado cuenta del volteador. Magia dice, no, mafia. ¿Dónde está mi cartera? A ver, a ver, a ver. Si quieres más información sobre mis cursos o mis libros, ahí está, del revés incluso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si quieres más información sobre mis cursos o mi libro, escríbeme un mail a ivambarcamafia.com ¿Cuándo sacas de nuevo el 60%? Como les dije ayer, saqué, pero me olvidé de mandar el link. Así que no cuenta. Podríamos hacer descuento el día de hoy. Si me hacen acuerdo y obviamente si hay suficientes muchachos interesados. Bro, me voy a vivir con la mamá de mi hija. Mal, mala decisión, mi bro. Pero bueno, cada quien con lo suyo. Dice, mi bro, ¿cómo generar un estilo rebelde con tus prendas? Pues adquiere la chaqueta de cuero de Iván Barca. Ese es el primer paso. Bro, mi novia me confesó que su ex... Uy, eso no puedo leer aquí porque me cierran el live. Bro, ¿qué hago si una chica me persigue pero yo no quiero nada? Sácale provecho si puedes. Si no, go usted a la. ¿Por qué una vieja que conozco le dejo de hablar y me vuelve a mandar mensaje y quiere una relación? ¿Por qué le gustas, pues mi bro? Quiero una chaqueta pero soy de México. Próximamente uno de mis afiliados de México estará recibiendo un cargamento de mis chaquetas. Así que ten paciencia. Por el momento mi chaqueta solo está disponible para el Ecuador. Hermano mayor, una chica de 27 años con hijo y novio se ha obsesionado conmigo. ¿Qué procede? Cásate. Procede a cuidar a ese niño lo mejor que puedas. Y vas a ver que es la mejor vida que un hombre puede vivir, criar hijos ajenos. Y de una mujer mayor de 25. Dice, ¿por qué mi ex quiere saber si salgo con alguien más? Ya te lo he dicho. Tus ex te escriben para ver si tienen poder sobre ti. Ya no te escriben para saber si estás bien, no te escriben para volver o para volver a agarchar. No, ya sabes que las mujeres viven y mueren por la validación. Que un ex siga obsesionado con ella significa validación en el mundo femenino. Mark dice, bro, tus cursos y consejos me sirven. Ya estoy viendo cambios en las actitudes de las nenas. Me parece perfecto, mi bro. Me gustaría saber cuál es tu curso favorito. Dice, hermano mayor, ¿cuál es la mejor manera de ligar el juego directo o indirecto? Es mejor ser indirecto y ambiguo, mi bro. ¿La chaqueta está en descuento? Sí, obvio que sí, por pre-venta. La chaqueta incluso es mejor que lo que está en las fotos porque le cambié algunos temas. Por ejemplo, la calidad de los cierres, la calidad del forro interno. Incluso es mejor de lo que está en las fotos. Pero bueno, van a tener que esperar a tenerla en sus manos para darse cuenta de la magnitud del asunto. Alexis dice, bro, ¿cómo obsesiona una chica? Pues tienes que subir la escalera a la obsesión. Solo puedes obsesionar una luna si ya te la has garchado. Wescol tiene juego. No sé quién sea Wescol. ¿Es beta tener novia? Cada que termino con una ya tengo otra. No es beta tener siempre una mujer que esté dispuesta a tener una relación contigo. Lo que sí es beta es tener novia en primer lugar. ¿Por qué nunca hay que declararse uno como hombre? Porque tú cuando te declaras a una mujer le subcomunicas que estás por debajo de ella. Es decir, nunca vas a satisfacer su hipergamia porque la mujer necesita sentir que estás por encima de ella. Bro, me quedé con ganas de garchar. Dice, con mi ex ahora soy otro. ¿Me recomiendas meterle juego? O podrías intentar, pero ya sabes, volver a buscar a tu ex es como buscar a la basura. Nunca encuentras lo que buscabas y aunque encuentres lo que buscabas, nunca es tan bueno como lo recuerdas. Ya está en la basura. Por algo está en la basura, ¿verdad? Dice, es mejor ser alegre, muy social o ser misterioso y mal mirado. Depende de cómo sea tu personalidad. Mira, eso es lo hermoso del juego. El juego es una adaptación a tu mentalidad y a tu comportamiento. Ya es una adaptación. Todo lo que tú seas lo adaptas al juego porque puede ser tanto ambiguo e indirecto. Ya siendo alegre, siendo chistoso o puede ser ambiguo e indirecto, siendo un poco más misterioso. Saludos, hermano mayor, desde Quetzaltenango, Guatemala. Voy a comprar tu libro. Me parece excelente, mi bro. Hermano mayor, ¿cómo hacer que me respeten las personas? Pues hasta respetarse, asertivo. Bro, mi ex, ¿la puedo utilizar para fines recreativos? Pues si no te vas a ilusionar de nuevo con ella. Generalmente los hombres no pueden. ¿Hay diferentes tallas de una chaqueta? Claro, hay desde small hasta extra large. ¿Qué es lo que tienes en contra de la seducción? La seducción es solo una máscara que te colocas. Es una serie de pasos lineales que sigues para acostarte con una mujer. Y luego cuando la máscara se te cae, cuando se acaba el guión, pues ¿qué haces? La mayoría de los seductores terminan mal. Terminan siendo perdedores o terminan siendo abusados de las mujeres, ¿verdad? Hermano mayor, ¿qué puedo hacer para no ser un ñoño de MMA? Pues está en estilo. Yo diría que más o menos emules a los hombres que no son ñoños de MMA. Por ejemplo, McGregor no es un ñoño. ¿Va a ser eso que seas un mejor peleador? No, pero sí te va a dar los puntos del chico malo que quieres con las nenes. Hay un muchacho aquí que es de la comunidad, que está en el grupo de Iván Barca Mafia, que tiene un excelente Instagram, él es igual peleador de MMA. No me acuerdo el nombre, sin embargo. ¿Ser caballero es beta? Obvio que sí. ¿Crees que el ego te sirve en la vida? Obvio, debes tener un ego gigantesco y luego trabajar para justificarlo. ¿Qué opinas de hacer day game? ¿Es de rarito? Obviamente que dar las vueltas por un centro comercial todo el día intentando acercarte a diferentes mujeres es rarito. ¿Es necesario a veces? Obvio que es necesario a veces cuando no tienes opciones. Es mejor ser casual y coquetear cuando tengas la oportunidad de coquetear. ¿Bro, sugieres hacer un trigo con una secundaria? Sí, ¿por qué no? Dice, como respondí, una señora se obsesionó conmigo, tiene casi 50. Hasta que dice que yo le gusto, lo exprimo, sácale provecho a mi bro, aprovecha. Pídale un buen préstamo. Y usa ese préstamo para invertirlo todo en ti mismo. Dice, por acá, ¿conoces personalmente a Tate? No, estuve en su curso, en su grupo por bastante tiempo, pero no lo conocí nunca personalmente. Pero aprendí muchas cosas de él, obviamente. ¿Bloquear a tu ex o no? ¿Para qué? Estás concentrándote en las cosas equivocadas de tu vida. Una mujer tiene que estar preguntándose si te bloquea o no te bloquea, si te escribe o no te escribe. Si tú te estás preguntando de eso o de ella, es porque ella sigue teniendo tu marco mental. Dice, si los chites no terminan, se debe aplicar retirada. Los chites nunca van a terminar, mi bro. Dice, ¿cuál es tu mejor experiencia? Haber tenido un trigo con amor. Es mi mejor experiencia. Hermano mayor, ¿cómo ser más dominante? Dándote a respetar. Mira, la dominancia tiene que ver con tú tener influencia sobre las personas y tener control sobre tu medio. ¿Ya? No dejar que te dominen las personas. No dejar que la opinión de las personas cambie lo que tú quieres hacer con tu vida. No dejar que la presión de las mujeres te cambie, ¿verdad? Eso es tener baja dominancia. Dice por acá, ¿es bueno decir que es mía? No. Estás expresando demasiado interés, mi bro, sinceramente. Es mejor ser ambiguo. Dile, no sé si serás mía, la verdad. ¿Para qué? Ya diga, no, sí soy, sí soy. JR dice, bro, ya terminé casi todos los cursos. Me parece excelente, mi bro. Me dices, ¿cuál te gustó más? Ahora vamos a subir a JR a ver qué dice de los cursos. Junior. ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? Perfectamente. ¿Me escuchas? Vamos a ir. Bien, bien aquí, bro. Oye, muy buenos los cursos, ya casi los terminé todos. Solamente me faltan las lecciones que aprendiste de Tate. Ese es el que me falta. Lo que más me gustó fue el de Juego 2. Tengo el de Juego 2. Lo acabo de terminar, es el que más me gustó. Pero todos están muy buenos. Tienen mucha información que no solo aplica con las mujeres, sino también aplica con las relaciones. En total con hombres, con mujeres, con familia, con amigos, con todo. Aplica el todo, bro. Y ya tengo otra anécdota, bro. Salí a pasear, salí de baile otra vez. Este, es que lo mío es eso, bro. Salir a bailar. Entonces, de nuevo, bro, encontré una muchacha, una, estaba bien buena, estaba bien rica. Era, no te miento, bro, era la más buena del club. De todo el club, era la más rica. Tenía un vestido rojo bien llamativo, tatuajes, bien rica, bro. Entonces, ahí estaba yo. Este, hicimos un tacto visual. Nos vimos a los ojos, pero no fui así rápido a ver si quería bailar. Ahí estuve mirando, me miraba. Entonces, de repente, fui y la agarré, bailamos. Y ella, muy platicadora, bro, conmigo. Este, empezó a platicar, hacerme preguntas. Yo también, ahí empezamos a, a, a platicar, bailando. Este, no la toqué, bro, un poquito más despacio. Esta vez no me fui tan como la vez pasada que, que le tiré los perros, todo así, de, de, de un solo golpe. Esta vez me fui más tranquilo, bro. Este, todo estaba bien, bro. Lo que pasó fue que ella tenía demasiada atención, bro, porque ese vestido rojo, como que si llamaba mucho la atención. Era muy atractiva, bro. Muy bonita, muy bueno el cuerpo. Tenía la atención de demasiados hombres, bro. Entonces, como que yo sentí que estaba, como en una competencia, bro, porque se arrimaba uno y se arrimaba otro. En un, de repente, yo noté que cuando, ella, cuando los hombres no le gustaban, les decía que no, luego, luego. Porque estábamos yo con, ella me, ella me jaló de la mano, me llevó a la barra con ella. Entonces, en un momento, este, llegaban los hombres, los rechazaba. Pero, empecé a notar que cuando le gustaba el hombre, me volteaba a ver a mí, como pidiéndome la aprobación, si sí o si no. Entonces, como, como yo la acababa de conocer, bro, en una, llegó uno y me volteó a ver. Le dije, pues ve, ve a bailar si quieres. Entonces, se fue a bailar, bro. Pero yo ahí fue cuando yo me abrí, yo me, yo me, me quité de ahí. Y ella lo notó, bro. Dejó de bailar con él y se me quedaba viendo. Pero yo ya estaba lejos, de un lado a otro de la pista. Entonces, nomás se me quedaba viendo y me hizo la seña, me dice que vaya con ella. Y ya le dije yo que no, que yo no iba a ver con ella. Entonces, yo le dije, si tú quieres, tú ven. De lejos hacía señas, le dije, tú ven. Y dijo que ella tampoco. Y ya de ahí, ya no nos, no nos hablamos. Y ella se fue y yo me fui. Pero, eh, ahí yo no sé ni siquiera si lo que hice estuvo bien o mal, bro. Porque, en parte, pues yo me he de respetar, ¿verdad? Porque yo no voy a permitir que, aunque nos acabamos de conocer, pero que, eh, se vaya y baile con otro. Era para que ella hubiera dicho que no, ¿verdad? Pero, eh, me volteó a ver. Yo le dije, pues, ve a bailar. Pero, eh, ella estaba muy atractiva, bro. Los hombres no paraban de llegar. Tal vez de ahí lo que te faltó fue más un instinto asesino. ¿Cuánto tiempo bailaste con ella? Va, bastante tiempo, porque sí estuvimos platicando y, eh, yo, eh, cada cosa que yo decía, eh, le captaba risa, bro, a ella. Soltaba una risa como, si yo lo que dijera, bebé, muy chistoso y, no sé, no sé, bro, me sacó de onda porque estaba muy interesada en mí, bro, y, para ser muy atractiva y, eh, como que eso me sacó de onda. Pero sí estuvimos, ya que, ya que empezamos a bailar juntos, ella no me soltó, bro, ella me agarraba de la mano, me decía, vamos acá a la barra, porque ahí estaba su hermana, unas colombianas, y ahí estaba su hermana, y me llevaba ahí, así, bro. Entonces, tal vez yo pienso que me faltó liderar un poquito más la, 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 la interacción, porque ella como que, como que ella me guiaba a mí, me llevaba, me daba, vamos con mi hermana, o así, se me quedaba viendo a ver qué yo hacía, o me decía, ven, como que ella estaba más liderando la interacción. Entonces, ahí está, mi hermano, mira, te faltó ese instinto, ese signo de buscar, agarchártela o buscar cerrar el trato, ¿verdad? Por otro lado, también, si tú en ese momento sentiste que ella era muy atractiva o que estaba, digamos, no estás acostumbrado a ese tipo de mujeres, ellas también sienten eso, ¿verdad? Estuvo muy bien lo que hiciste al momento que ella te regresó a ver y le dijiste, bueno, vaya, ¿cuál es el problema? Lo que faltó es que te vea con otra, por ejemplo, que te vea riendo con otra. Que te vaya bailando sexy con otra, que vea que otra te desea. Ahí te aseguro que ella se hubiera acercado a recuperarte. Sí, pero tal vez sí, lo que sí, lo que sí. Pues ya te presentó a la hermana, tú hubieras puesto a bailar con la hermana y te hubieras hecho reír a la hermana. O la hermana, la hermana iba con, con un, no sé si era su novio o algo, pero tenía un. Ah, estaba con otro, bueno. Sí, tenía otro, sí. Es que mira, ella, como tú dices, tomó la iniciativa, no solo al dirigir toda la interacción, sino al momento de irse con otro también. Hubiera sido mejor que tú te vayas con otra primero, ¿verdad? Sí, bro, sí. Y ella hubiera, yo te aseguro que ella hubiera vuelto a decir, oye, ¿por qué te fuiste? Pero como ella se fue con otro y luego te vio por ahí que tú estabas rondando y para cuando le estabas viendo a ella, pues ya se dio cuenta de que le gustaste, bro. Sí, bro, sí. De que ella te gustaba, mejor dicho. Entonces ahí ya perdiste el juego. Te faltó también un poco de, como tú mismo lo dices, de dirigir la interacción a donde tú querías que vaya. Ya sabes que un encuentro es para agarcharte. Y ahorita reflexionando en, así como lo estoy contando, sí, noto, noté, noto eso, que me faltó dirigir eso. Porque lo que en ese momento yo estaba más yo enfocado en que ella era muy atractiva y a pesar de que había muchos hombres siguiéndola, estaba como que decidió estar conmigo. Entonces como que eso en el momento me estacó de onda. Yo dije, yo dije, acuérdate del curso del medicicismo. Le estás haciendo un favor a él. Sí, sí, bro. Y ellos se dan cuenta de eso. O sea, cuando tú vas a una mujer y piensas en tu poder interno y dices, oye, qué bien esta mamá puta. Aquí ya la, ya gané en la vida. Ya la mamá se dan cuenta de eso de una. Sí. ¿Me entiendes? Sí, bro. Y tú dices, ah, puta, fresco esta tipa. Esta interesante, es lo máximo que puedes decir de una mujer. Y lo que puedes hacer es dirigir. Recuerda, mira, cuando tú estás demasiado tiempo con una mujer en una sola circunstancia y apenas la conoces, después de un rato ella dice, y este man quién es? Solo lo he visto en un solo sitio. Así piensan, así sienten ellas. Por lo contrario, si has estado con ella en varios sitios, aunque sea en una media hora, pues en su cerebro dice, ah, ya le conozco. Entonces lo que puedes hacer es decir, oye, vamos a fumar algo. Le sacas de afuera un rato, luego le puedes llevar a la barra o le puedes llevar a estar sentado un rato conversando y luego le puedes sacar a bailar de nuevo. Y ahí sí, cuando ella ya está enganchada, puedes decirle como que ahí se le puede decir como que oye, lo que tu hermana te está como llamando, no, oye, o no te están buscando en la casa o algo así. Cosa que ella diga, no, 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 sí quiero estar contigo. ¿Viste? Esa es que ya está enganchada. Digo, ok, ok, sí, porque hey, tengo que superar esto, siento que tengo, o sea que ya estoy entendiendo el juego, bro, porque la verdad, antes de que empezara con tus libros, yo te dije la primera vez, hasta me daba flojera. Yo le digo hueva, ¿verdad? Como que me da hueva aprender de las mujeres y todo eso, pero pues las mujeres no van a cambiar, tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Como tú dices en los cursos, entonces ya ahora estoy entendiendo el juego, ya nada más me falta aplicarlo y de una forma correcta, porque no solo es saber el juego, sino también cómo aplicarlo de una forma correcta. Claro, mira, o sea, lo que te faltó en ese momento fue, como digo, ese instinto asesino, o sea, te quedaste, dormiste en los laureles, esto le pasa a los hombres que no están acostumbrados a estar con él, se duermen y dicen, ay, ah, qué lindo, puto, ya se imaginaron todo, ya se imaginaron llevándole a la cama, ya se imaginaron una relación, ya se imaginaron cómo será que todos me vean que estoy con esta, ya se fue, ya se fue. O nos ganan los nervios, bro, a mí como que me sí me dio un poco de nervios, sí. En ese momento, de repente, ese instinto asesino, dije, a ver, ¿dónde les llevo para conversar mejor? ¿Dónde les llevo para que me vean en otro sitio? ¿Dónde les llevo para que me vean que me río con otras? O otra cosa que puedes hacer es utilizar la EDA para abrir otros grupos, ¿verdad? Dile, oye, ven, 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 ven para acá, decirle, oye, le conocen a esta chica, pa, 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 y les haces la conversa y le aplicas juego también. Que EDA vea que tú cómo interactúas con otras personas también es muy importante, ¿verdad? Sí, que vea mi, mi, que me vea socializar. Te vea socializar, que vea que tú le puedes coquetar a otras mujeres delante de ellas, es muy importante. Sí, bro, no, sí. Sí, sí, y una cosa que les voy a decir a los muchachos es que no solo ver los cursos una vez, verlos más, porque yo ya los vi una vez, pero como es tanta información, con solo verlos una vez no es suficiente, bro, porque no se te va a pegar en el cerebro la primera vez. Tienes que volverlo a ver, porque eso es lo que... Te estás viviendo constantemente, bro, constantemente. Sí, sí, bro, porque es mucha información. Pero lo bueno es que veo que, por ejemplo, ya has aprendido a pasar los cheat tests o al menos a tener una conversación no lineal, por lo que me comentas, que ella estaba muy interesada en la conversación y además se reía de todo lo que le decía. Sí, sí, bro, estaba muy interesada ella en todo lo que yo decía y sí la hacía reír, ¿no? Es que ahí está, bro, eso a veces pasa, a veces cuando eres principiante aún, sobre todo cuando no estás acostumbrado, es como que dices... Te duermes en ese rato pensando cómo, qué tanto le gustas a ella y te olvidas de lo que dijo. ¿Te olvidas de la misión? Sí, 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 yo estaba como, como le dicen en inglés, le dicen como estaba en un free, cuando te frisas, te frisas y que no estás frisado, como no sabes, está un nervioso que te frisa. Así estaba yo porque, te digo, era una situación que no he pasado por esa situación muchas veces. No tengo el entrenamiento en esa situación donde la mujer es bien atractiva, está llamando demasiado la atención y hay muchos hombres detrás de ella. Entonces, como no he estado en esa situación, no sabía cómo, en qué enfocarme, dónde dirigir mi atención, todo eso. Pero ya ahorita, reflexionando en lo que pasó, veo que, como dices tú, me falta dirigir, tener ese pensamiento de cómo terminar, hacer un asesino, cómo terminar la interacción. Leíste el libro Sigma y hay una parte donde hablo de tener la sangre fría. Tienes que ser así, mi bro. En el momento es que eso es lo que eso es lo que te da la plata, eso es lo que te da las nenas. En el momento indicado, tener la sangre fría, no dejarte ganar del momento. Sí. Y otra cosa, mira, ahí puedes combinar también. Ya te lo he dicho y también lo digo en el curso para tener nenas siempre. Necesitas combinar las tres cosas. Tú ya coqueteaste en público, verdad? Que es una de las formas de conocer nenas, combínalo con redes sociales, etiquétate a ti mismo fotos en esa discoteca, sobre todo si vas constantemente hasta amigo de los de los guardias, hasta amigo del bartender, deja buenos tips, cosa que te conozcan. Por qué? Porque imagínate en este caso que a ella le hubiera dicho vamos a lavar un rato y el man de la hora te ha dicho oye, wey, pa, te hubiera saludado. Qué bien que estás con esta chica, pa, pa, preséntame, pa, pa, pa. Te dice, ah, mira, o sea, no es un whatever, ya es un man que es aquí conocido. Punto de chico malo. Punto de chico malo. Estás en la disco, verdad? O sea, le sacas a fumar, le saludas al guardia, le dices oye, pilas con esta chica que no sé si me vas copo laminar o algo así. Y le quitas validación. Y luego dices oye, te voy a etiquetar en el. Mi amigo es el dueño de esta disco. Te voy a etiquetar en el Insta, pa, ya le tienes en Insta. Oye, si ese rato no te la pudiste garchar, pues pasa al remojo, sigue subiendo historias de chico malo para que ella te responda en algún momento. Te va a responder y luego planteas un encuentro y te la garchas. Entonces el juego tiene debe tener su continuidad. Incluso si tú ya te acostumbras a ir a ciertos lugares, ya te acostumbras a ir a esa disco y te subes constantemente historias en esa disco. Historias graciosas cuando ya te van a empezar el Instagram mismo te empieza a etiquetar o te empieza a mostrar fotos o perfiles de chicas que han estado en esa misma discoteca. Entonces puede que tú ni siquiera te acerques a una chica, la hayas visto por ahí. Luego lo puedes escribir en Insta y decir oye, ya te vi ahí. Por qué no me diste un besito en la mejilla? Por qué no me saludaste? Tanto te doy miedo a alguna verga, me entiendes? Entonces combina las tres círculo social. Ya mira, coquetear en vivo y en directo es lo que más se le complica a los hombres. Y en este momento a ti se ve que se te da de forma natural, verdad? Pero no te concentres solo en eso. Mesta las tres formas, verdad? Crea tu círculo social alrededor de eso y vas a ver que nunca te van a hacer falta a las nenas. Viendo lo que te ha pasado, veo que tienes potencial, verdad? Estás muy cerquita de alcanzar un buen nivel de juego. Otra cosa, no te olvides que puede que la próxima semana encuentres una nena así. Ya te pare bola y si te la logres garchar, no te olvides del juego, no te olvides de seguir farmeando, no te olvides de seguir subiendo historias. Eso es lo que le pasa a muchos hombres. Lo mismo que te pasó, pero a gran escala, verdad? Ya consiguen una, ya aplican juego, consiguen una nena ricota, ya se meten de novios de una y se olvidan de todo lo demás. Y ahí valen verga. Y después de dos o tres meses que ella termina contigo, se va con otro, algún pasa algo, pues te quedas en la nada y tienes que volver a empezar. No, meten en el marco mental de la mujer. Exacto, también tengo un marco mental de la mujer. Entonces tú tienes que continuar tu camino, seguir farmeando biches, seguir aplicando todo lo de juego, básicamente, verdad? Así es, mi bro. Gracias, bro. Gracias a ti, hermano. Que te vaya excelente. Pues te subo en una próxima para que nos sigas contando tus historias. Vamos con un nuevo muchacho por acá, a ver. ¿Quién quiere subir? ¿Quién quiere subir? A ver, voy a subir por orden de los que han dado moneditas. A ver, toma, 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 toma. Sí, a ver. Lucas Torres, un buen seguidor de los antiguos, de los buenos. Veamos qué dicen esta noche espectacular de miércoles. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Perfectamente, mi bro. ¿Cómo vas? Ahí, tranquilo, muy bien. Todo perfecto. Te quería agradecer por todo lo que vienes enseñando también. Y he leído tu libro Sigma anteriormente. Y gracias por todo lo que me has ayudado de antemano. Te quería hacer una consulta. Mira, bro, lo que me pasa a mí cuando trato de salir con nenas, básicamente es que ya puedo generar atracción, confort y el kino, ¿no? Que lo venía haciendo inconscientemente desde que era más chico, tenía menos edad. Pero justamente viendo tus videos sobre la parte de la sensualización verbal, ahí es donde veo que no tengo el potencial que quiero. Porque me gustaría saber cómo puedo mejorar en eso, en ser más ambivo en esa parte. A ver, no sé, dime alguna conversación que hayas tenido con el niño. Por ejemplo, me acuerdo que una vez con una nena estábamos tomando un vino. Y estábamos tomando un vino, pero lejos de un hotel. Yo ya sabía más o menos a dónde la iba a llevar. Entonces, ¿qué hice? Tomamos más o menos el vino. Y yo quería llevarla allá, pero no quería usar la típica de, por ejemplo, a ver, vamos a un lugar tranquilo, donde nadie molesta, donde hay un montón de árboles, es un motel. No quiero usar esa, quiero usar otra. Yo no tenía más o menos esa idea. Dependía de otros factores, como por ejemplo poner excusas, ¿no? Le decía, voy acá hace mucho frío. ¿Sabes qué? Mejor vamos por acá. Vamos a tu casa, les decía. Y me decían, ah, pero en mi casa no puedo. Yo le decía, pucha, en la mía tampoco van a otro lugar, entonces. Pero no quiero depender siempre de eso. No quiero depender del juego al 100%. Pero es que mira, ahí las conversaciones que estás teniendo no están siendo emocionales. Si tú le dices a una chica, es que está haciendo, ¿cómo era que dijiste? Está haciendo frío, vamos por acá, ¿cómo era? Claro, pondré una excusa, decirle, en este lugar está haciendo frío, vamos a tu casa. Ella, yo sabía que no podía y me iba a decir que no. Yo le iba a decir que en la mía tampoco y por ende le decía, ya vamos a un lugar más tranquilo. Mira, lo que tienes que hacer en ese momento es primero darle la oportunidad que se vaya. ¿Por qué? Porque solo ella se va a dar cuenta de que prefiere estar contigo o prefiere pasar más tiempo contigo. Por ejemplo, decirle, oye, ya te están llamando en tu casa, ¿verdad? Si ella recibió un mensaje, por ejemplo. O decirle, ya te quieres ir a tu casa. Y otra vez decir, no. O te va a decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Tú le dices, ¿por qué no hacemos algo de verdad especial? No, seguir engorachando. ¿Verdad? Te va a decir, ay, ¿qué es especial? ¿Qué es especial? Tú le dices, no, tranquilo. Ven, subes. Las llevas en el auto, les llevas a dar un par de vueltas. Generalmente algo que yo hago bastante es decirle como que todo está cerrado este rato. ¿Cuál es un lugar donde podríamos de verdad conversar así y me puedas bailar un poco? No sé. ¿Dónde hay un tubo así? Y te va a decir, ay, no. ¿Cómo te voy a bailar si ni te conozco? Que no sé qué. Ya está bien, yo te bailo a ti entonces. Pero vamos por acá. Yo sé de un lugar donde hay un tubo. Le dices. Y te va a decir, ay, ¿dónde, dónde? Tú le dices, al table dance. ¿Dónde más? Yo trabajo ahí todos los jueves. Y así le vas haciendo cagar de la risa, se ríe. O sea, es una conversación ilógica, ¿verdad? Le vas cambiando de temas. Y cuando ya estás cerca del motel le dices, mira, no hay nada más abierto a esta hora. ¿Entramos o qué? Y listos. Es otra forma de llevarlo al motel. Otra forma de llevarlo al motel es igual estar dando vueltas en el auto o estar dando vueltas en el Uber. Y que alguien te llame, ¿verdad? Que algún amigo te llame y contestar la llamada y decir, ah, sí estoy aquí con una chica, sí, ¿todo bien? ¿A dónde estoy yendo? Ah, a un motel. ¿Ya? Claro. Y ella se ríe. Si solo se ríe y no dice nada más. Porque aceptó. Que si quiere. Pero si ella te dice, ay, estúpido, ¿cómo vas a decir eso? Ya sabes que no quiere. No, claro. Como te digo, yo siempre dependía de... Porque yo me mudé de casa, mayormente me antigo a casa parada solo. Entonces dependía de llevarlas allá. Le decía, ven a mi casa para tomar algo. Y ya ahí prácticamente en la casa ya está. O les decía, voy a tu casa. Y cuando sabía que podían, yo me aprovechaba de eso. Pero ahí me faltó esa ambigüedad, como tú me acabas de poner el ejemplo, a la hora de decirles, ¿no? Claro, o sea, ya te lo he dicho muchas veces, las conversaciones que llevan al sexo son las conversaciones ambiguas, dominantes, creativas, que van por varios temas que producen emociones en las mujeres, ¿verdad? Si tú eres puramente lógico, no lo vas a lograr. Incluso si una mujer quiere ir al motel contigo. Pero si estás siendo demasiado lógico, no va a ir. Aunque quiera, porque no estás hablando su lenguaje, no estás hablando lenguaje del juego. Si tú le dices, oye, este, vamos a un motel. Bueno, 99% de las mujeres te va a decir que no, de uno. Pero si llevas el tema, como te digo, de esta forma, en directo, si dices, oye, ¿dónde habrá un jacuzzi por aquí a esta hora? Hermano, tengo otra duda, si me la puedes responder. Otra pregunta es decir, como calorcito, en este momento le dices, ¿es calorcito de qué? Te dices, aparte de mi calorcito caribeño. Ese tipo de verga, bro. O sea, ¿qué significa eso? No significa nada. No tiene que tener un significado lógico. Hermano, una consulta. ¿Cómo, y viene también con el tema, no? ¿Cómo reconoces, cómo diferencias de una carnada beta a una bandera verde? Como para ya de frente ir al acto. Porque a mí me pasa muchas veces que me mandan carnadas betas, y yo paso los test, porque sé que solo son test. Pero me ha pasado también, que a veces, mira, me pasó hace un mes, que una nena me decía, me decía, tengo mucho frío. Yo le decía, ya, si quieres que te abraces, solo dilo. Así la molestaba. Llegó en un momento que ella solita se me lanzó. Y yo dije, pude, ya, si ella no era más o menos lanzada, no se atrevía a lanzarme, perdía la oportunidad. Y ahí se me generó esa duda. Pero es que, mira, efectivamente, cuando una mujer te lanza una carnada beta, generalmente es muy explícita, ¿verdad? Es como que te dice, ay, yo soy multiorgásmica, soy una carnada beta. Si te dice, tengo frío, pues, obviamente es un shit test para ver cómo tú reacciones. Estás pasando el shit test. Si tú pasas varios shit test, generalmente las mujeres te van a presionar un poco más, pero nunca lo van a hacer directamente, ¿verdad? Ahí ya sabes que no es para que babees, sino es para que tú tomes la iniciativa. Y es que para evitar eso, para evitar perder oportunidades, por eso es que tú tienes que estar al ataque, ¿verdad? O sea, por lo general, cuando la mujer es la que quiere tomar las riendas de la conversación sexual, es porque es una carnada beta, ¿verdad? Si por otro lado tú estás, tú eres el que está progresando la vaina, y esa es la que está cediendo, pues ahí sabes que vas por buen camino. Si ella tiene que presionarte o lanzarse a ti es porque no estás tú sensualizando la conversación, que es el mismo problema que tienes en la otra parte, ¿viste? O sea, lo mismo se vuelve a repetir. Tus conversaciones no son sensuales. Claro, es como que una consecuencia. ¿Viste? Gracias, hermano, por salvarme esa duda. Muchos saludos y muchos éxitos. Chévere, mi bro, muchas gracias por haber estado en mi live. Bueno, muchachos, recuerden que tenemos que llegar a los 200.000 likes para continuar el día de hoy con sus comentarios. Vamos a ver. Esto de ser beta es aprender para ser alfa. Todos tenemos que aprender algo en la vida, mi bro. Vamos con el siguiente, muchacho. A ver, vamos a subir a Gustav, a ver qué nos dicen esta noche espectacular de mí. Buenas noches, miércoles, desde los que se acaban de venir. Buenas noches, bienvenidos a este live. No olviden darle like para continuar con el live. Tenemos que llegar a 200.000 hasta las 9 de la noche y continuamos. Gustav, ¿cómo estás? Hola, Iván. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, bien. Iván, yo tengo dos cursos tuyos de shit test y de juego. Pero me he dado cuenta que hay tipos de humor. Está el humor de elegante y el humor de payaso. ¿Cómo? Quiero saber, ¿qué opinas tú de eso? Es que estás en lo correcto, mi bro. No, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es mejor, el elegante o el de payaso? Es que depende, mira, en primer lugar depende de tu personalidad, ¿verdad? Y depende de las mujeres con las que estés saliendo. El juego básico funciona para el 80% de las mujeres, que es hablar cosas un poco sin sentido, ¿verdad? Si quieres unas nenas un poco más, de una calidad un poco más avanzada, pues tu humor va a tener que ser un poco más fino, ¿verdad? Todo lo que dices va a tener que ser más fino. Como el ejemplo que les daba el otro día, ¿verdad? Si una mujer te pregunta, ¿con cuántas chicas has estado? La típica es decirle, ¿qué, hoy? Hoy no muchas, hoy ha sido un día bajo, ¿verdad? Algo más refinado sería decirle, ¿tú cuentas cuántas tazas de café te has tomado en toda tu vida? No estás respondiendo directamente a su pregunta, estás siendo ambiguo, pero es algo mucho más elaborado, es algo mucho más fino, que muchas mujeres no van ni siquiera a entender. Porque a veces yo respondo así como tú lo has enseñado, pero con unas pasas y no pasas. Y eso que no me paso como de payaso, por así decirlo, pero... El punto es que a veces pasar los cheat tests no me funciona, porque no se lo toman como humor, o sea, siguen, siguen dándole hasta que quieran saber la respuesta, o sea, me dicen, ya dime. Y siguen y siguen así. La respuesta al cheat test debe producir un pico emocional, eso es lo que le hace detenerse. Por ejemplo, dame un ejemplo de cheat test que te hayan hecho y que hayas pasado tú, por ejemplo, a ver en qué estás fallando. Pues... Así como el ejemplo que tuviste, que cuántas mujeres has estado, yo le dije, hoy se echó a reír y tal, pero siguió y siguió preguntándome. O sea, la hice reír, pero a pesar de que se rió, siguió preguntándome. Bueno, pues tienes que seguir pasando el cheat test. Si te pregunta de nuevo, no, 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 en serio, ¿con cuántas mujeres has estado? ¿Qué le dices? Lo que hago yo es cambiarle de tema. Es que no, tienes que seguir pasando el cheat test. Tienes que llevar el cheat test hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo? O sea, si ya te dicen una vez, ¿verdad? ¿Con cuántas chicas has estado? Tú le decías que hoy he estado bajo, ¿verdad? Ya pasaste una vez. Te dicen, ajá, ajá, qué chistoso. No, pero en serio, ¿con cuántas chicas has estado? Hay que, tienes que volver a pasar el cheat test de otra forma. Ajá, dame un ejemplo, porfa. Le decís, ¿por qué quieres ser tú la última? Es muy pronto para casarnos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí le vas a dar un tema. O sea, estás pasando el cheat test. Ajá. Le vas a dar un tema para cambiar de tema. Por ejemplo, eso produce una emoción, decirle, hablarle del matrimonio. Porque ahí te va a decir la misma pregunta, pero de otra forma. Va a decir, ay, yo nunca me casaría sin saber con cuántas ha estado un hombre. ¿Viste? Ahí te le vas a decir, qué bueno, porque de todos modos, este, yo ya estoy casado. Sí, claro. Es que ese es el tema. Ese es el tema de las conversaciones que tienes con las mujeres. Ella sabe que la conversación lógica nos lleva al sexo, ¿verdad? Cuando una mujer te quiere imponer el marco mental lógico, tú tienes que seguir desviando con ambigüedad. Porque un test es para probarte, es para ver si tienes un marco mental. No es para ver qué respuestita tienes en ese momento. Entonces, ella te va a seguir testeando y te va a seguir testeando y te va a seguir testeando. Si por último ella ya se enoja, mi bro, y te dice, oye, no, no, ya de puta, no quiero conversar contigo porque tú no me dices con cuántos hombres has estado. Ahí recién le sales con un argumento lógico, pero brutal, así como que, sabes que en toda mi puta vida, las únicas mujeres que se interesan por saber con cuántas mujeres he estado yo, son las mujeres más bandidas que existen, ¿sí? Y te vas, ¿sí? Ahí le provocas un shock emocional, o sea, dice, puta, yo hice mal. Ahí tú sigues imponiendo tu marco mental. Sí. Pero lo que pasa es que tú estás, es que no es, esto no es seducción. La seducción funciona así, ¿verdad? Es como que te dicen una frase para pasar una frase. No, el juego es una forma de pensar en la interacción con la nena. La interacción con la nena es un juego, es una guerra de marcos mentales. Es una guerra que tú ganas indirectamente. Si esa te sigue poniendo shit test, tienes que seguir pasando los shit test. Claro, claro. O redireccionar la conversación a otro lado, por ejemplo. Exacto, es como la respuesta que yo dije del matrimonio, ¿viste cómo redirecciona el tema? Sí, claro. Es que así son las conversaciones que llevan al sexo. Mírate el curso de las conversaciones que llevan al sexo. Las conversaciones que llevan al sexo, míratelo, escúchatelo de nuevo para que se te quede muy bien esa parte. Las conversaciones que llevan al sexo son conversaciones que no son lineales. Son conversaciones que van cambiando de tema a tema emocional. Temas emocionales que les gustan a las mujeres. Obviamente el sexo, las relaciones, el matrimonio, la infidelidad, las drogas, el alcohol, las aventuras, lo improvisado, el peligro, los malandros, la cárcel, las drogas, lavar plata, ir en la moto a cientos de kilómetros por hora. Claro, claro. Lo que ella se merecía. Pero tú dices que cuando una mujer se queda tanto de su ex es porque lo sigue amando, ¿no? Obvio, esa mujer te sigue deseando. Me ha pasado, mi bro. Lo que pasa es que mira, mi bro. Las mujeres tienen novio no porque lo deseen. Muchas veces es porque necesitan esa validación para ese momento de su vida. Por alguna extraña razón. Por ejemplo, si todas sus amigas tienen un casi algo que les destruye emocionalmente y se las garcha en la cama, ella va a seguir contigo mientras te la agarches duro y le hagas huevadas en la cama. Si todas sus amigas en este momento de su vida tienen novio que le regalan flores y que les llevan a pasear a Cancún gratis, todas sus amigas tienen burritos de carga. O sea, ella también va a querer tener un burrito de carga en ese momento. O por ejemplo, si tú la has traumado demasiado, si la has hecho demasiadas huevadas, o hay un hombre que la ha hecho demasiadas huevadas, ella necesita unos días de descanso, unos meses de descanso. Entonces, entra con su mejor amigo para que le vuelva su alienación que está tan destruida. Hay muchas razones por las que una mujer está de novio con un hombre. Y generalmente no es porque lo desean. Me ha pasado. Mira, hace algún tiempo tenía una nena que era de Manevi, tenía 19 años, era una blanquita, y yo solo la tenía para las noches. La hacía que venga a dormir a mi casa, me la agarchaba bien rico, y al otro día le dejaban el trabajo. Esa era toda nuestra interacción. No la sacaba a pasear. No la llevaba al cine. A veces la llevaba al gym un rato porque se estaba poniendo un poquito gordita. Pero bien, desde ahí ya se puso súper bien. Y efectivamente, la mamá le estaba diciendo que sí, que todas sus primas se están casando, que no sé qué, porque allá en Manaví se casan súper jóvenes. Y se consiguió un Betita, ¿verdad? Se consiguió un Betita, viajó a ella a Manaví, y allá estuvo con un mes, y después ya estaba subiendo historias con este muchacho, que sí, que efectivamente le daba todo y toda la cosa. Dije, bueno, ni modo, ¿qué se puede hacer? Después de más o menos un mes, yo empecé igual a subir historias con otras nenas, todo eso, y ella me escribió un testamento ahí diciendo, ay, contigo pasé momentos especiales, que veste, solo que si tú me dijeras que vuela contigo, que no sé qué, que no sé cómo. O sea, obvio que ella me seguía deseando, ¿me entiendes? Y obvio que ese man era un testamento emocional. Y obvio que si yo le decía, sí, vente de una, la man venía. Pero ¿para qué hacer eso? Mira, ya tienes lo que pasa. Anda a molestarlo a él. Y lo más curioso es lo siguiente, cuando una mujer te decía mucho, te pone características positivas que nunca tuviste. Por ejemplo, ella decía que pasamos momentos muy lindos, mágicos, que no sé qué. Y tú digo, no la sacaba ni de la casa, mi broco. La llevaba a la casa a dormir. A veces yo estaba súper cansado, me dormía así enganchármela, me la agachaba, me la levantaba a agacharla a las dos de la mañana. Eso es de sus momentos especiales. Mientras que el otro les tenía que estar ahí regalándole cosas, bla, bla, bla. Y aún así no podía evitar que me escriba a mí después. Me pasó así parecido. O sea, ella estaba de novio con el man, y yo le decía a ella que viniera a mi casa, y ella venía, marchábamos y tal, pero de un día para otro yo le dije, asoma, o sea, que llegara acá a mi casa, y no quiso, no quiso volver, y dijo que ya se había hartado y dos meses y no me volvía a escribir ni nada, o sea, y yo estaba haciendo las cosas bien de de no, ¿cómo es que se dice? Matar la pasión, cosas así, como tú dices. Algo, no sé, no quiso volver a asomar. Ni bueno, no mujeres para siempre, mi broco. Lo bueno de perderlas siendo alfa es que puedes tenerlas siempre que quieras, o sea, de aquí a unos seis meses que ya el novio esté beta, bien beta, la puedes tener de nuevo. Yo con las nenas que me he jurado amor eterno, después las pierdo y no las vuelvo a ver nunca más. Con las nenas que me las ha agachado, que las he tenido solo para fines recreativos, y que se han obsesionado conmigo, les puedo llamar hoy y decirles que asomen, asoman. Así es de paradójico todo esto. Pero bueno, mi bro, muchas gracias por haber subido a mi live. Espero haber respondido tu pregunta, los que se acaban de unir. Buenas noches y bienvenidos a este live, en esta noche espectacular de miércoles. Recuerden que tenemos que llegar a los 200 mil likes para que se suba otro muchacho. Y continuar, Jair Arce dice, das asesorías personalizadas, bro. Tengo 22 y me siento fracasado en la vida. Necesito ayuda. No doy asesorías personalizadas, porque no funcionan. Hablar una hora o dos horas no te va a servir. Lo que sí tengo es un club privado, en el que me tienes siempre a tu disposición, en un grupo de WhatsApp. Tienes mi número de WhatsApp personal. Me puedes hacer preguntas todos los días, y además te doy lecciones diarias, ahí personalizadas, sobre todo lo que necesitas saber como hombre. Entrenamiento, dinero, negocios, obviamente nena, redes sociales, estilo, etcétera, etcétera. Así que, escríbeme un mail, o si no tienes dinero para el club privado, porque la verdad, si es una inversión bastante considerable, pues, puedes hacer la compra de mis cursos pregrabados. Les recuerdo que tengo una serie de cursos, que les pueden ayudar a alcanzar un nuevo nivel. Del que estábamos conversando hace un momento, es de este, cómo pasar los sheet tests, y tener conversaciones que lleven al sexo. La mayoría de los hombres tienen conversaciones lineales, o viene de alguna escuela de seducción, que le dice que, que le hace aprenderse un par de frases. Lo que yo te quiero enseñar es una forma de pensar, con respecto a las nenas, cómo hacerles sentir esas emociones fuertes, a través de la conversación. Tienes mi curso estrella, obviamente, juego dos, 220 lecciones, para ganar el alma de las mujeres. Por cierto, este tiene un costo de 40 dólares de americanos. Sí. Este es mi curso estrella, juego dos, 200 lecciones para ganar el alma de las mujeres. Aquí te explico a detalle de qué se trata el juego, cómo implementarlo a tu cerebro y a tu vida. Recuerda, ningún curso sirve si no lo, si no lo repites constantemente. Este tiene un costo de 70 dólares de americanos. No olvides que tienes mi libro, Sigma, mentalidad para un mundo caótico. Aquí vas a aprender todos los temas que necesitas saber como hombre, desde lo que es el matrimonio, la hipergamia, lo que es el amor. Sí. ¿Qué carajos eres como ser humano? ¿Por qué los hombres y las mujeres nos buscamos? Etcétera, etcétera, mi bro. Todo lo que necesitas saber como hombre, cómo ser antifrágil, etcétera. Tienes mi curso Narcisismo 2, cómo tener una... Ah, por cierto, este tiene un costo de 15 dólares de americanos. También tienes el audiolibro por 20 dólares. Tienes mi curso Narcisismo 2, cómo tener una personalidad sexy, más 100 cosas que un narcisista nunca haría. Si estás... Si estás tambaleando tu confianza en tu marco mental, pues ese es el que te va a servir. Y obviamente, si quieres hacer billete, obvio que dé. ¿Cuánto vale el juego 2? 70 dólares americanos. Y obviamente, al final, pero no menos importante, 111 lecciones secretas que aprendí de Tate, que adaptadas a Latinoamérica, me llevaron a ganar más de 10 mil dólares al mes. En este momento, en este mes, gané como 20 mil dólares americanos. Así que si quieres aprender, cómo hacer billete, mi bro, si quieres aprender cómo navegar en este mercado tan salvaje, donde ya no tienes que pedir trabajo, ni buscar trabajo, sino ofrecer servicios y valor agregado, y tienes que aprender a venderle a la gente de forma emocional, obviamente, pues ya sabes, 111 lecciones secretas que aprendí de Tate. Además que puedes ser mi afiliado y vender mis cursos también. Te recuerdo que si tú ganas menos de mil dólares al mes, no necesitas una idea genial, no necesitas del mejor negocio del mundo, necesitas básicamente fuerza bruta, ¿verdad? Necesitas estar vendiendo, jodiendo la paciencia, ofreciendo tus servicios, ofreciendo tus productos, sea lo que sea, que sean esos productos. ¿Sí? Bien. Y si quieren más información, este, por cierto, este tiene un costo de 80 dólares americanos. ¿Sí? Si quieren más información sobre mis cursos o mis libros, me puedes escribir un mail a ibanbarcamafia.com Bueno, muchachos, no hemos llegado a los 200 mil likes, así que de mi parte me voy despidiendo. Muchas gracias por haber asistido a este live en esta noche espectacular de miércoles. No olviden que pueden ver mis anteriores lives en YouTube.